Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Bueno soy Migos Cures, ¿qué tal estamos? Vamos, voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ansu Fati vuelve a lesionarse y este es el parte médico del club Vamos a por ello Pues bien Ansu Fati vuelve a lesionarse El jugador del fútbol Barcelona se lesionó en la planta del pie derecho y debe frenar su preparación El canterano habría empezado muy bien la pretemporada mostrando un buen tono físico y futbolístico Ansu Fati ha sufrido un contratiempo de última hora El FC Barcelona ha informado que Ansu Fati ha sufrido una lesión en la planta del pie derecho Una lesión que significa un grave contratiempo para el conjunto de Hans y Flick Según el comunicado de los servicios médicos del FC Barcelona El jugador seguirá tratamiento conservador en Barcelona y su evolución marcará su vuelta a los entrenamientos Todo parece indicar que Ansu Fati se quedará en la ciudad condal y no podrá viajar a la gira por Estados Unidos Que se inicia el lunes El Barça, como sabemos, se medirá al Manchester City de Pep Guardiola Real Madrid de Carlo Ancelotti Y el mítico equipo italiano hace Milán Pues bien, Ansu Fati se pierde al 100% la gira americana del Barça Es información, no opinión Ansu Fati había iniciado el trabajo con sus compañeros con mucha ilusión Y ganas de demostrar que puede lucir el número 10 del Barça La lesión significa un parón inoportuno Justo cuando el futbolista tenía la esperanza de volver a despegar Ansu estuvo cedido la pasada campaña en el Brighton inglés Donde debía rodarse después de una larga inactividad Pero su presencia fue muy reducida Solo destacó en la Europa League y acabó como suplente Fue una gran oportunidad perdida Ahora Hansi Flick entendía que podía tener una alternativa al 9 de Robert Lewandowski Pero la lesión le impedirá demostrar su calidad A Ansu le espera un verano otra vez comprometido por culpa de este percance El Barça esperaba que tuviera un buen rendimiento Tanto para que Hansi Flick lo tuviera en cuenta O para poder realizar una operación de salida El Sevilla Football Club, por ejemplo, se había interesado por sus servicios Y que fuera como cedido por una temporada Ansu Fati podía haber resurgido en el Sevilla de la mano de un técnico Que lo conoce muy bien Francisco Javier García Pimienta Cuyo conocimiento de los jugadores de las categorías inferiores del Barça Es absoluto De esta manera Ansu Fati deberá resignarse Al establecerse del problema La parte positiva, eso sí Es que no tiene una afectación muscular La parte que más ha sufrido es su cuerpo Y se trata de un problema no tan serio En la planta del pie A falta de que el FC Barcelona puede comunicar más detalles Existe la confianza de que no sea una lesión muy grave El futbolista pueda volver al trabajo A lo largo del próximo mes de agosto Yo de verdad estoy hasta los cojones Llevo tiempo diciendo que hay jugadores que no pueden seguir en el Barça Y me da igual, me da igual como se llamen No pueden seguir Jugadores como Ansu Fati Pedri, Araujo, De Jong Etcétera No pueden seguir Lo siento El Barça no es una ONG ¿Alguien me puede decir a mí ¿Qué ha dado al club estos jugadores? Por ejemplo, Pedri Que tiene a muchos lovers Muchos fans de Pedri Que entran a este canal a echar mierda A faltar respeto ¿Alguien me puede decir De esos lovers, palmeros de Pedri ¿Qué ha hecho el Canario? En el Barça En los cuatro años que lleva Un partido crucial Semifinal de Champions ¿Eh? Una final Partido de Liga ¿Qué ha hecho Pedri? Cero patatero ¿Qué ha hecho Araujo? No, el gran central Araujo Mejor central del mundo ¿Qué ha hecho Araujo? Desde el que está en el Barça Algún partido crucial Que ha servido para que el Barça Levante un título importante ¿Qué ha hecho Araujo? Hacer un penalti tonto Del año pasado Que nos costó estar en la puta calle En la Champions O el mismo Ansu Fati ¿Qué ha hecho Ansu Fati? O De Jong O Super De Jong Centrocampista total ¿Ha hecho algo De Jong en el Barça? Más que lesionarse y lesionarse Y cobrar, por cierto La próxima temporada 35 millones de euros Algunos dicen que va a cobrar Más que Mbappé Yo eso no me lo creo Pero bueno Va a ser uno de los que más cobra en la Liga Y en Europa 35 millones Estos jugadores Tienen que estar en la puta calle No pueden seguir Ni una ni más en el Barça Porque el club Debe de estar Por encima de todo Y de todos Ahí lo dejo Y ahora si vamos con el temazo Principal Bombazo oficial El Barça Se harta de Ansu Fati Prácticamente Se va a desprender de él De hecho Una fuente deportiva Muy importante Da prácticamente Por hecho Que Ansu Jugará en el Sevilla La próxima temporada Cedido Con opción de compra Ya que como sabemos El club andaluz Vendió a los dos delanteros Que tenía A Nesiri Y Rafa Mir Iba a apostar Al cien por cien A por su ex Canterano Y todavía jugador Del Barça Ansu Fati Pero ahora viene Lo más interesante El Barça Naturalmente No se fiaba De Ansu Fati Y acaba de cerrar El fichaje De un brutal delantero Muchos lo comparan Con el Guaje Villa Es un auténtico crack Vamos a por ello Pues viene Balsa Cierra el fichaje De Pau Víctor El Cuba azulana Habría cerrado Ya el acuerdo Con el Girona Por el delantero catalán Pichiche De la primera RF Con el filial De Rafa Márquez De esta temporada Según Un medio catalán Pau Víctor Será nuevo jugador Del primer equipo Del FC Barcelona Según informa también Un periodista Cule de prestigio El Cuba azulgrana Habría cerrado Por fin Ha sido un acuerdo Con el Girona Para llevarse En propiedad Al delantero catalán Pichiche De la primera RF Que jugó Cedido Con el filial De Rafa Márquez Esta pasada temporada La información citada Asegura Que la incorporación De la Riete Ha sido siempre Prioridad En los despachos Del Barça Y que está Cifrada En algo más De 3 millones De euros Después de que El club azulgrana Dejase escapar La opción De ejecutar De forma automática Su fichaje Previo pago De 3 millones De euros Tras una excepcional Temporada En la que El de San Cugat Del Vallés Fue el máximo Goleador De la categoría Con 20 tantos Anotados El Barça Estaba decidido Al 100% A negociar Con el Girona Pau Víctor Como no podía ser De otra forma Le salieron Pretendientes Debajo De las piedras De la Liga Española Y también De fuera Ojito que Clubes como Real Madrid PSG Y Atlético Estaban detrás De este pedazo De delantero Su gran deseo Era seguir Vistiendo de azulgrana Y tener opciones De dar el salto Al primer equipo Haciendo la pretemporada A las órdenes De Hans y Flick Y parece Que así será De momento Este es el primer Gran paso Y luego Ya se verá Atentos a Pau Víctor Que seguramente La va a romper Esta temporada Con Hans y Flick Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Próximo vídeo